Ser papa no es malo Desinterés demostrado, yo mando tu obedeces, está claro Yo el amo de la casa, el niño deseado Y controlado, hacia un futuro predesignado Y la escrava de la casa, con su niña soñada Y encaminada, por una senda abordada ¡No te quiero así! Ser papa no es lo mejor de este mundo Lo importante es quién viene Y la mamá no hay excusa u opción Pregunta ¿Qué hicieron tu policía? ¿A ti se meten con la boca? ¿Prostituta, torrero, comunista? Lo siento, no tengo lista No, pero como preferencia No es tu deseo Y es que la anarquista Escucha, no etiquetes No domes, no interpretes Hoy no es su día Que haga lo que quiera con su vida A por otra parte El futuro será o del caso de la anarquía ¡Anarquía, anarquía, anarquía, anarquía! No te quiero no para atraparte, no te quiero para liberarte No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte